Se viene el partido Argentina-Venezuela, cuarto de final de la Copa América Brasil 2019 y estaremos con las reacciones, que partido tenso, que partido paradramático que seguramente va a ser Argentina ante Venezuela, vamos con la reacción Yo me la juego por un empate en este partido, creo que van a penales en este encuentro, atención Si es que Messi no hace algo importante, si es que Messi no se pone el equipo al hombro Hoy Argentina mucho más dependiente del 10 de Barcelona ¡Remate! Tapó el arquero Fariñez, un remate del Kun Agüero rasante y apareció con el pie derecho, Wilker Fariñez, atención para tapar Le pegó fuerte como venía y con la pierna derecha la saca Wilker Fariñez en la primera ocasión fue para el conjunto de Argentina Córner para Argentina, la pelota parada, vamos a ver Córner ¡Eeeeh! ¡Lo que se acaba de comer Argentina, increíble! Se creía adelantado, por eso no hizo nada, el sabidur argentino, Pesela parece ¡Qué abuso! El córner, el cabezazo y Pesela quiere, creo que controla, se siente adelantado, increíble, con la zurda se le entregue la mano a Fariñez ¡Le va a meter Messi! ¡La mete Lelo, mete Messi! ¡Lo ha pasado! ¡Oh! ¡Les quiero juro! ¡A verón! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez, así es Lautaro Martínez, el jugador del Inter de Milán Contra Qatar marcó Ahora tiene marca contra el conjunto de Venezuela Argentina 1, Venezuela 0 No lo puede creer Fariñez Cómo marcó su defensa en esa jugada El córner desde la izquierda, Messi Al medio Rechaza, no puede rechazar Y de taco De taco Hace el gol Lautaro Martínez La mete al área El Kun Agüero Y de taco lo confunde al arquero Fariñez Y el gol Por entre las piernas de Fariñez Hasta el momento Argentina 1, Venezuela 0 Y en 41 minutos No aparece mucho Lionel Messi No es pesado en el partido El delantero argentino Del conjunto de Barcelona Acabó el primer tiempo Atención, acabó el primer tiempo Argentina 1 Venezuela 0 Estuvo más cerca del 2-0 El conjunto argentino Que Venezuela de empatarlo Venezuela no pateó al arco En este primer tiempo No complicó nunca al arquero Armani Y el conjunto argentino Tuvo una de Agüero Para convertir antes del gol Y además una jugada Donde el jugador Pesela En una pelota parada Por ahí puede complicar Al arquero Fariñez Pero le quedó larga El balón Sobre todo el control Argentina 1 Venezuela 0 Veremos qué pasa En este segundo tiempo Se va Lautaro Martínez Y entra Ángel Di María Un histórico Di María Por Lautaro Martínez Quien sí que crea problemas Al arco de Venezuela A ver Tiro de esquina para Venezuela Soteldo Corta Soteldo Corta Corta Si Argentina no gana este partido Lo que le van a decir Al técnico Scaloni Por sacar a Lautaro Martínez El hombre que ha llevado más peligro En toda la Copa América En Argentina Cuidado Buena Venezuela Ahora Gol Gol Tapadón de Armani Tapadón de Armani Increíble Como en River Plate Como en la Copa Libertadores de América Bestial Lo de Armani Espectacular Salvó a Argentina Franco Mamani Perdón Franco Armani Veo al Kun Agüero con la 9 Y recuerdo a Batistuta Y a Crespo Y bueno Qué te puedo decir Tremenda diferencia En selección argentina Nada más Vamos a repasar la jugada En la recuperación de balón De Argentina Sobre Venezuela La de Suárez con Machís No sean malos No es falta Ya está Por cualquier cosa Quieren parar el VAR Basta ya Basta VAR Basta Basta ¿Qué pasa? Ahora el VAR No fue falta ¿Qué pasa con el VAR? Rodrián ha consultado al VAR Y nunca le ha hecho grasa al VAR Increíble VAR por todos lados En este partido Y nunca decidieron una jugada por el VAR Ah Está la faltitas al VAR Está la faltitas Abuelo Abuelo Fierro eso Abuelo Tapadón de Arquero Rebote Gol 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 del conjunto Argentina Atención Gol de Lo Celso Lo Celso Lo Celso Lo Celso El remate al medio Dejó el rebote De Farines Y aparece Lo Celso Para convertir Gana Argentina 2-0 Casi lo empata el conjunto venezolano No la pasaba bien Argentina Pero El remate de Agüero El rebote de Farines Y el gol de Lo Celso Para el 2-0 Se acabó el partido Hermano Se acabó el partido Minuto y a 74 Ganó Argentina Ganó Argentina Argentina Clasifica semifinales Y jugará ante el conjunto de Brasil en Belo Horizonte El día martes Sí Argentina ganó 2-0 Gol de Lautaro Martínez Y gol también de Giovanni Lo Celso No pesó mucho Messi Pero el juego por momentos colectivo Apareció un poquito En el cuadro de Escaloni Así que Argentina-Brasil El martes La semifinal Tremendo Lo que sufrió Brasil Contra el conjunto de Paraguay Y bueno Ahora Argentina gana Y juega en semifinales Qué duelo Qué duelo Qué partido tendremos En nuestra emocionante No tan bien jugada Pero sí emocionante Copa América-Brasil 2019 Messi ante Brasil Semifinales de Copa América Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete Deja tu comentario Y activa la campanita Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!